Estos no son hechos circunstanciales, aislados, ¿no? Parecería que es parte de una metodología, una estrategia. El abogado penalista Luis Lamas Puccio, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días, don Ángel. Gracias por la convocatoria. Bueno, a usted un gusto, como siempre, conversar acerca de los temas importantes que son de su conocimiento. Bueno, era de esperarse que el Poder Judicial atendiera el pedido del Ministerio Público y se determinara, pues, dar impedimento de salida por 36 meses del país contra el ex ministro de Transportes, Geiner Alvarado. Eso creo que es lo que corresponde en estas circunstancias, ¿no? Correcto, sí, era lo adecuado en términos de que hay por medio de una investigación y hay algunos precedentes negativos sobre otros altos funcionarios que, estando siendo objeto de esta investigación, desaparecieron del acontecer nacional, incluso un sobrino del presidente de la República, que está en los antecedentes del señor Pacheco, es decir, toda una gama de circunstancias que se fueron suscitando a lo largo del tiempo, que posibilitaron que personas que tenían que rendir cuentas a las investigaciones, sorpresivamente desaparecieron y hasta la fecha no se sabe a ciencia cierta dónde se encuentran en esa línea de análisis, tratándose de un personaje que ha venido acompañando al presidente de la República a lo largo de los últimos meses en dos carteras ministeriales, frente al cual hay una investigación abierta por el Ministerio Público que está siendo objeto de estas indagaciones sobre la forma y la manera cómo se estructuró un dispositivo que con el tiempo permitió que todos estos procesos de licitación pareciera que estuvieran direccionados. Entonces, en esta línea de análisis, las medidas de coerción para evitar que este señor pueda salir, el señor General Alvarado pueda salir del territorio nacional, la Fiscalía consideró pertinente hacer un requerimiento, una solicitud a la Corte Suprema y efectivamente en esos términos se ha resuelto. Sin embargo, también creo que es interesante dejar entrever que aunque hay un impedimento de salida del país, también hay otros procedimientos subleticios a través de los cuales personas que estaban siendo investigadas lograron salir del territorio nacional, pero en todo caso, como ha manifestado el mismo General Alvarado, él está dispuesto a colaborar con la justicia y vamos a ver qué cosa es lo que pasa en las próximas semanas. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Hoy hemos visto también cómo decía que iba a colaborar con la justicia el señor Juan Silva y cuál es el resultado. Tenemos en total hasta ahora más de 100 días, 111 días, mire, sin conocer el paradero de Juan Silva Villegas. Aquí tenemos de manera permanente y lo recordamos diariamente el recuento, 351 días en el caso de dos dinámicos del centro, 180 días para el caso de Fray Vázquez, el sobrino del presidente, 111 para el caso de Juan Silva y, bueno, y 44 días en el caso del congresista Wilmar Elera, todos ellos con paradero desconocido. Sí, en efecto, estos no son hechos circunstanciales, aislados, ¿no? Esto parecería que es parte de una metodología, una estrategia, porque no es fácil, digamos, esconderse o desaparecer de la realidad y no saber a ciencia cierta dónde se encuentra. Por dos razones. La primera es porque el anonimato en estas condiciones no es fácil. Yo creo que acá las autoridades deberían aumentar el monto de las recompensas para las personas que estén dispuestas a brindar información. El monto señalado o los montos que se señalarían son írbitos en comparación a la magnitud de lo que se está investigando. Y por otra parte, porque si bien es cierto, el órgano jurisdiccional, la Corte Suprema, dispone del impedimento de salida del país, como todos sabemos perfectamente y como ha sucedido en casos anteriores, hay maneras clandestinas de poder abandonar el territorio nacional. Pero en todo caso, siempre esperanzados en las mismas declaraciones de Jenner que Alvarado, esperemos que él continúe asistiendo a los requerimientos y vamos a ver qué cosa es lo que pasa, ¿no? Claro, pues es que esta situación de ir y venida, de renunciar o no a su seguridad, como en su calidad de exministro, generó muchas dudas también y ha servido como aliciente para que el Ministerio Público plantee este pedido ante el Poder Judicial que finalmente fue acogido. Esa es la situación de él. En la semana se ha planteado también que asista a la Comisión de Fiscalización la señora Primera Dama de la Nación, Lilia Paredes, sus propios hermanos. Estamos en una coyuntura muy complicada. La situación legal del presidente Pedro Castillo es conflictiva y por lo visto van a seguirse sumando el rosario de denuncia por parte del Ministerio Público. Es un tema del cual seguiremos hablando más adelante, seguro, doctor Lamas. Yo le agradezco su presencia en Exitosa. Bien, muchas gracias y hasta otra oportunidad. Así es, un gran abrazo. Bien, Luis Lamas Puccio, dialogando aquí en Exitosa Perú.